Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Esta vez les voy a llevar a todos ustedes un video nuevo del cumpleaños de mi papá. Es su cumpleaños número 80. Estamos aquí todos sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Pura familia. Saludos a todos. Esta es la casa donde se va a hacer el cumpleaños. De mi papá. Ahorita vamos a entrar y vamos a ver cómo están los preparativos para esta comida, para festejar este cumpleaños. Acá viene la mamá. Y ahí vamos a pasar a ver los preparativos. A ver qué hay, qué falta, lo que falta. No me hace peso. No tengo ningún peso. Ah, puede ir para mí. Más información www.más.org Y aquí están las mesas listas, con las gaseosas, la lona por si llueve o por el calor. Aquí tenemos ya el primer invitado. Ya tenemos aquí los dos primeros invitados, saluden. Hola. Hola. Ahora solo falta esperar que empiecen a llegar los invitados. Aquí los vamos a esperar para darles la bienvenida. Hola. Hola. ¿Me habías de mí? Sí, hola. Me comentan que ya llegó la barbacoa, vamos a echarle un vistazo. Esta es la cocina. Ahí enfrente tenemos la caja de la barbacoa. Aquí les muestro la deliciosa barbacoa de borrego para todos los invitados de aquí de la familia Mendoza. Para celebrar su cumpleaños de Jorge Mendoza y toda su descendencia Mendoza. Ahí tienen la barbacoa. Ahí tienen la barbacoa. Está calientita. Aquí ya está preparando la deliciosa salsa. Aquí ya está preparando la deliciosa salsa. con la cebolla y los limones. Con la cebolla y los limones. Aquí ya está preparando la barbacoa de borrego. Aquí está preparando la barbacoa de borrego. Aquí está preparando la barbacoa de borrego. Esto para consumirse. Esta es la carne de pollo. Este es el mole estilo San Bartolo. Ahí tenemos el mole. Mole estilo San Bartolo. San Bartolo Tutetepec en el estado de Hidalgo. En esta soya está el consomé Pero no lo destapo Porque está muy caliente Ya empiezan a llegar los invitados Aquí la cuñada Este señor es mi papá Y está cumpliendo 80 años Y estamos reunidos aquí Todos sus hijos Sus nietos Sus bisnietos Sus nueras Sus yernos Toda la familia Aquí se encuentra pura familia Familia Mendoza Kiné Mendoza Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video